No es el hecho de venir, cumplir, hacer una escuela, irme y lavarme las manos y decir Guatemala, ahí les cumplí, soy guatemalteco, me tengo que ir otra vez y regreso cuando pueda. Esto no pretende esto, esta escuela es un piloto. Creo que dentro de la posibilidad de generar un ejemplo con esta escuela podemos invitar a otros a hacer exactamente lo mismo. Nosotros podemos esperar, podemos esperar que un cataclismo divino ocurra un buen día de estos y arregle todos los problemas de este país. Con esta escuela nosotros podemos salir y solicitarle al resto de la gente en Guatemala, a todos, iniciativa privada, pueblo en general. La única solución que puede existir para los problemas de un país es una mejor educación para los niños. Como fundación vamos a empezar a trabajar a partir del día de hoy, que es cuando vamos a empezar a solicitar de todos los medios la posibilidad de generar la mayor cantidad de escuelas en este país que sea posible. Pero no solamente queremos edificios bonitos, necesitamos también gente preparada. Que esta escuela se convierta en el punto de partida de un cambio fundamental en la educación de este país. El Congreso tiene que hacer lo suyo, el gobierno tiene que hacer lo suyo, la iniciativa privada tiene que hacer lo suyo. Y nosotros pusimos el ejemplo de esto y vamos a seguir poniendo todo lo que podamos para poder generar lo que estamos buscando. El que quiera venir y participar en la mejora de la educación guatemalteca va a ser recibido con los brazos abiertos. A ustedes muchas gracias por estar aquí. Y a los niños y a los maestros, mi mejor de los deseos, les queda muy bien el azul con blanco. Gracias. 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 Gracias.